Ven a los vecinos en la cama, que los bajantes se van a atrasar You say you wanna do up, ahora alguno queda mas Diciendo tocar que besarte, duro me tienes, coja una planta Diciendo que viento, perro de borracho, no tendré que ir muy bien a su vez Así que no tuve que, bebe que no quise Te amaré, te amaré lo siempre Ven a los vecinos en la cama, que los bajantes se van a atrasar